Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Me llamo Genma, para los que no me conocéis. Soy matrona, soy osteópata, trabajo aquí en Hospital Quirón. Coordino el grupo de matronas del doctor Lluís Cabero. Y bueno, nos toca hablar, o si os parece, compartiré con vosotros lo que es las experiencias del cuarto trimestre. Podríamos decir que los tres meses posparto son importantes y creo que deberíamos cuidarlos mucho y ser bastantes buenos estrategas para poder enfrentarnos a ellos de manera feliz y de manera calmada. Y por eso lo he denominado así. Sería el posparto, sería la cuarentena, pero vamos, me gustaría que lo enfocarais como un momento que hay que cuidar tanto o más como el momento del parto. Tened en cuenta que el otro día hablamos de lo que era el plan de parto. Siempre insisto mucho en la importancia de aunar diferentes aspectos. Por un lado, sería la intención del parto que nosotros traemos, en la cual obviamente meteremos en un saco todas las ilusiones, todas las expectativas, todo aquello que hemos leído y lo que hemos compartido con amigos, con nuestra pareja. Por otro lado, sería la realidad clínica que nuestros médicos, nuestras matronas y todas las personas del ámbito sanitario nos han estado diciendo, con afán de ayudarnos a llevar un embarazo saludable y de poder llegar al final del embarazo lo mejor posible. Y luego, por otro lado, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de las condiciones físicas y de las condiciones emocionales. Estos tres aspectos os los comento, ¿por qué? Pues porque generalmente se le da mucha importancia al momento parto y hay que tener en cuenta que todo empieza después. Sí que es verdad que ese momento es un momento fundamental para nuestras vidas, para la vida de nuestra pareja, para la vida de nuestro hijo, pero tened en cuenta que a partir de ese momento es cuando empieza toda la maternidad. Realmente, podríamos decir que la maternidad empezó cuando la pensamos, en ser padres o ser madres, pero sí que es verdad que según cómo lleguemos a ese momento energéticamente, podremos llevar una vida mejor o peor a partir de ese momento. Generalmente, cometemos el error de focalizar todo en el momento parto, que no le quito importancia ni mucho menos. Creo que hay que elegir el lugar, los profesionales, hay que decorarlo de aquel color que nosotros queremos, pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que a partir del momento niño en brazos es cuando realmente tenemos que poner toda la energía que tenemos y ahí la importancia de cuidar cómo llegamos a ese momento energéticamente, física y emocionalmente. Es algo que hay que hablarlo con la pareja, hay que ser cómplices, hay que ser buenos estrategas, buenos estrategas, como os he comentado antes, porque cualquier pequeño detalle puede llevarnos a una inestabilidad y hacer que no podamos disfrutar de ese momento como lo tenemos que hacer. Tened en cuenta que la aventura comienza en ese momento. Yo creo que todos somos conscientes que la experiencia como parejas, como personas, como mamás y como papás empezarán a partir del momento en el que ya tenemos a nuestro peque con nosotros y es a partir de ahí cuando tenemos que empezar a organizarnos y empezar el camino. El camino de la maternidad es un camino bonito, pero también es un camino difícil, es una época de cambio, de crisis y realmente tendremos que estar muy bien acompañados y saber un poquito cuáles son los pasos que tenemos que dar para que todo lo que hemos hecho hasta ese momento no se frustre y realmente no lleguemos agotados y no empecemos el camino agotados. La verdad es que esta foto me gusta mucho porque es un momento en el que realmente parece que ya hemos llegado al momento cumbre, que es el parto, pero veréis, si os dais cuenta, que es cuando empieza la cumbre y cuando realmente tenemos que adaptarnos a todos aquellos pequeños detalles que la vida nos va presentando. Yo creo que la inteligencia emocional en este momento radica en ir adaptándose a lo que la vida nos presenta sin esquemas, sin nada muy marcado, sino tras el diálogo con la pareja y con aquellos profesionales que cojamos para empezar el camino, podamos ir haciendo todas aquellas opciones que a nosotros nos permitan tener una maternidad feliz. Tened en cuenta que cada persona dibujará su maternidad del color que ella quiera, pero siendo conscientes de la realidad física, emocional y del tipo de bebé que ha venido a este mundo, porque tened en cuenta que cada hijo es un mundo, pensad que nuestro hijo lo podemos describir en un libro, es un error y veréis que cada bebé es un mundo y tendremos que ir siguiendo sus pasos. Somos como puzles que se adaptarán a las piezas de nuestros peques y si realmente nos adaptamos a sus necesidades de manera adecuada, este peque crecerá emocionalmente sano y nosotros también podremos disfrutar de la maternidad. Podríamos decir que en este momento se aunan diferentes aspectos de esta etapa fisiológica y anatómica y evolutiva que vamos a vivir. Por un lado tenemos la cuarentena, es decir, todos aquellos cambios físicos y fisiológicos que nuestro cuerpo va a tener. Por un lado tendremos que la cuarentena que son más o menos seis semanas posparto la podríamos dividir en tres periodos. En el posparto inmediato que son las primeras 24 horas que pasamos en el hospital en que realmente veremos que la importancia por parte de los profesionales es el revisar que realmente el útero involuciona y vuelve a su tamaño normal. El posparto precoz que serían los 10 días que generalmente ya estamos en casa. En este momento habrá una serie de reglas que nos marcarán y una serie de cuidados como es el lavado de la episiotomía si lo ha habido, si ha sido una cesárea pues también el cuidado de la cesárea, los baños que no pueden ser de inmersión, que tienen que ser de ducha, la utilización de compresas de algodón en vez de tampones, todas estas pautas nos las dirán en el hospital. Pero tened en cuenta que esta evolución física o involución del útero que es algo que también iremos contemplando irá sumado a lo que es la evolución de la lactancia. Todas aquellas personas que van a dar pecho verán que en su cuerpo también de manera simultánea nos encontramos con un periodo de lactancia en la cual el cuerpo va teniendo unos cambios. Estos cambios también tienen sus periodos, es decir, durante las primeras 48-72 horas veremos que la mami empieza con el periodo de estimulación, periodo en el cual tendremos el calostro y durante este periodo veremos que se va simultaneando con toda la involución física e involución uterina. La subida de la leche, la subida de la leche ocurrirá a partir más o menos del tercer, cuarto día en una primi y en este momento tened en cuenta que hasta el 15 día aparecerá la leche de transición. Yo quiero que tengáis un esquema de todos los cambios que van apareciendo en nuestro cuerpo y luego ya aparecerá el establecimiento de la lactancia más o menos desde el 15 día hasta el segundo mes. Tened en cuenta que esto a nada son dos meses y lo que es el posparto son unas seis semanitas. Por lo tanto, ¿por qué he denominado este periodo el tercer trimestre? Porque quiero que entendáis que por lo menos tres meses se necesitan para poder adaptarnos a todos los cambios que nuestro cuerpo va sufriendo o teniendo. Vamos a quitar la palabra sufrimiento. Yo creo que tenemos que entender que por lo menos tres meses necesitamos para que nuestro cuerpo se adapte, para que nuestra pareja se adapte, para que como personas hagamos el cambio que tenemos que hacer y ¿cuál es el error que cometemos? Que socializamos mucho el momento de la maternidad. Tened en cuenta que en ese momento necesitamos tranquilidad, estar los tres juntos, ver cómo es nuestro bebé en sus necesidades básicas, en su patrón de sueño, de alimentación, de contacto, teniendo en cuenta que el contacto tal y como hablamos el otro día es el primer sentido que aparece en nuestra vida intrauterina y el contacto es el primer sentido que nos conecta a nosotros con nuestro bebé. Por lo tanto, el contacto es lo que calmará al bebé y lo que hará que todo se resete y todo vuelva a funcionar. El bebé que vamos a tener solo lo vamos a saber cuando nazca. Y en honor a mi madre diré que como dice mi mami los hijos son como melones a cata abierta. Es decir, hasta que no los tenemos y hasta que no los conocemos no saben cómo son. Nosotros nos conocemos más o menos pero tendremos que hacer una pauta de adaptación a ese bebé y de la espera de la paciencia y de la escucha activa dependerá el éxito de nuestra maternidad. Tened en cuenta que esos días es el primer paso que vamos a dar y si ese paso lo damos bien veremos que todo evoluciona de una manera mejor o peor en función de cómo hayamos creado ese clima para que nuestro peque empiece su nueva vida. De ahí que os pongo la palabra de adaptación a nuevos roles porque seguramente muchas de vosotras no habréis sido mamis ni habréis sido padres y en ese momento es cuando empieza la adaptación al nuevo rol de pareja, de madre, de padre y empieza una nueva realidad para vosotros y para vuestro bebé. Sí que es verdad que generalmente nos gusta tener pautas y nos gusta tener prisa pero en ese momento no hay que tener prisa. Tener en cuenta que el ideal sería entender que volvemos a una fase muy mamífera de nuestras vidas. Cuanto más mamíferos seamos mejor funcionará la maternidad porque el error que cometemos hoy en día es racionalizar en exceso todos los procesos fisiológicos de la vida. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es adaptarnos a nuestro peque y que sea el bebé el que marque el ritmo no al revés porque lo que queremos es que el bebé coma, duerma y haga sus necesidades cuando nosotros las hacemos y tener en cuenta que en la vida mamífera en la vida animal esto no ocurre así es decir es la madre la que se tumba y la que espera que el peque vaya demandando todo lo que necesita. Obviamente cada una de nosotras elegirá cuál es la maternidad que quiere y cuál es la maternidad o la paternidad que elige como feliz para ellos. Tenéis que hablar con vuestra pareja tenéis que ser cómplices tenéis que dialogar y tenéis que entender que sólo a través del diálogo y de la paciencia construiréis una realidad adecuada a las necesidades de vuestro peque. Este dibujo os lo pongo porque creo que a través de este dibujo podemos ver la diferencia entre aquellas personas que priorizan la limpieza las visitas los regalos y la socialización de la maternidad y aquellas otras personas que lo único que piensan es en estar juntos en disfrutar de su peque y en hacer que realmente el día sin plan es lo que nos hace felices. Yo creo que yo personalmente ahora mismo cogería un mes de mi vida sin planes estando con mi pareja con mi hijo y disfrutando del contacto del cariño del diálogo y de no tener otro plan sabiendo que realmente es algo que tenemos que hacer porque hay veces que dices bueno estás aburrido no tienes planes no sabes qué hacer es un futuro incierto pero es que os estoy diciendo que si realmente hacéis esto es cuando todo funcionará cuando realmente vos tropeque poco a poco os irá adaptando vosotros os iréis adaptando y todo funcionará. En esta otra fotografía también quiero este dibujo esta ilustración también quiero dejar plasmada la importancia de la vida mamífera ¿sí? Yo creo que el integrar en este momento de nuestras vidas un guiño pues al mundo animal y a lo que realmente hemos perdido todos tanto es lo que nos hará disfrutar tened en cuenta que también en ese momento necesitamos el perfil de persona que nos pueda proteger que pueda estar filtrando un poquito la información que nos lleva gestionando el tema visitas gestionando el tema limpieza pero realmente en ese momento lo único que nos tiene que preocupar es la crianza de nuestros hijos ¿sí? Yo siempre también digo en clase una frase y es que el amor en el posparto se demuestra viniendo a limpiar y trayendo comida en tuppers para mí eso es amor en el posparto obviamente cada uno tiene que marcar cuál es su espacio hablar con su familia yo creo que discutir tampoco merece la pena porque tened en cuenta que también las madres los amigos apetece que estén con nosotros pero cada uno marcará el tipo de relación social que quiere tener y también pido a todas las familias y a todos los amigos que entendáis que cada pareja tiene su ritmo y que cada bebé tiene su ritmo y que el que en un momento determinado no queramos veros no quiere decir que estemos ni enfadados ni que estemos mal ni mucho menos ¿no? Simplemente es que yo necesito mi espacio para construir una realidad que hasta entonces me era desconocida yo creo que cada uno tiene que marcar su tiempo habrá niños que en 15 días un mes mes y medio sean capaces de un poquito adaptarse y parejas que se adapten y habrá otros bebés por su forma de ser por el tipo de embarazo que han tenido por la llegada a este mundo que ha sido mejor o peor porque han sido prematuros porque han tenido un problema que necesiten un poquito más de tiempo de adaptación y esto lo tenemos que comprender tenemos toda la vida para presentarnos en sociedad y solo hay unos meses y unas horas en las cuales ya según como se actúe marcaremos la maternidad también es algo que os quiero comentar a las mamis y a las personas que parimos que es que realmente el parto nos puede llegar a puede que tengamos un parto ideal como habíamos soñado al igual como en esta vida hay veces que haces tus planes y todo funciona bien y todo sale como te habías pensado pero hay veces que las cosas no salen como son eso no es ni bueno ni malo yo creo que es un aprendizaje en esta vida el ir adaptándonos a todo lo que la vida nos va marcando y aquellos planes que se nos truncan la importancia para mí del momento parto es que nuestro hijo salga bien que la mami se recupere bien y que independientemente de la vía de parto que obviamente somos conscientes de que la mejor es la vía vaginal pero ante todo que traigamos a este mundo un pequesano pero sí que es verdad que a veces como mujer nos quedamos bastante desestructuradas en este dibujo lo que he querido es plantearos un poco la sensación a la que llegamos después de ser madres porque se nos venden muchas cosas sobre la maternidad se ha mercantilizado mucho la maternidad y lo que es el ser padres y lo que es el posparto pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que hacer una readaptación de nuevo a nuestro nuevo estado como madre por eso por eso este dibujo lo que pongo es una mami totalmente desestructurada y realmente no os preocupéis que creceremos como personas el cambio será duro pero yo creo que las épocas de crisis también traen muchos beneficios es un periodo de cambio y de crisis y yo ante todo la frase que pondría es que el plan es que no hay plan para mí eso es lo más importante que no tengáis prisa no tengáis ningún tipo de premura y que dando tiempo y dando espacio ya veréis como la naturaleza va poniendo todo en su lugar los bebés son sanos y son listos lo que pasa que nosotros poco a poco a través de la socialización y de las reglas tan marcadas les vamos haciendo perder esa inteligencia pero realmente si escucháis a vuestro hijo ya veréis todo lo que tenéis que aprender creo que cada uno tiene que construir su maternidad es decir no hay una maternidad mejor ni una maternidad peor hay maternidades diferentes y cada uno tendrá que construir su realidad y en eso radica el éxito de todo esto la complicidad con la pareja creo que es algo muy importante creo que el diálogo la comprensión el pedir ayuda cuando lo necesitemos porque hay veces que no somos capaces de hacer todo este proceso solo y necesitamos algún tipo de profesional o de terapeuta que nos ayude con esto quiero decir que habrá profesionales que a unas personas les encaje y a otras no pero también es verdad que en ese momento yo siempre digo y aconsejo en vez de gastar dinero en canastilla de ropa de cunita de mueble canastilla de cuidados es decir en ese momento creo que aquellas personas que os quieren hacer un regalo sería el acompañaros en ese proceso con cuidados para la pareja con cuidados para vosotros con algún tipo de terapeuta que os ayude porque hay veces que estamos perdidos se nos ha quitado tanto esa rama mamífera de nuestra vida que a veces estamos perdidos y los instintos básicos los tenemos abolidos entonces si necesitáis pedir ayuda más vale una ayuda a tiempo que no que realmente todo el problema se vaya haciendo grande y al final tengamos un problema importante la paciencia creo que es muy importante creo que paciencia espera y escucha activa es algo que todos tenemos que integrar en este momento la vida social insisto tiene que pasar a un segundo plano y cada uno que lo vaya integrando en este momento pero sí que condicione para nada la realidad que vivimos y que no sea un detalle que pueda hacer saltar cualquier tipo de momento y luego la importancia de la mujer del suelo pélvico el suelo pélvico es un gran olvidado y me gustaría comentar con vosotros con vosotras la importancia de la rehabilitación del suelo pélvico durante dos o tres meses no tendréis tiempo para mucho porque realmente entre la adaptación la lactancia los cambios físicos y psicológicos que vamos a tener lo que son los cuidados del suelo pélvico se tienen que posponer pero sí que es verdad que tened en cuenta que la mujer el suelo pélvico es el fulcro tanto en la mujer como en el hombre pero sí que es verdad que la mujer al parir o al tener una cesárea se puede llegar a desestabilizar y la no rehabilitación o el dejar esta parte de nuestro cuerpo olvidado lo que va a hacer es que a largo plazo tengamos muchos problemas y ahí la importancia de que rehabilitemos el suelo pélvico de que sea un tratamiento personalizado es decir no podemos ir a hacer un ejercicio de grupo sin que se nos haya valorado y tener en cuenta que tanto para este para nuestro cuerpo como para siguientes embarazos es algo que nos puede condicionar por lo tanto sumando todo esto me gustaría dejar clara que en el posparto es muy importante la paciencia el cuidaros el diálogo y la escucha activa gracias por escucharme ¿alguna pregunta? lo leo en alto para que todo el mundo lo oiga la pregunta me la hace Carmen y lo que me pregunta es ¿cuáles son los principales cambios físicos que se producen en el inicio del cuarto trimestre aparte de lo que comentas del útero? ¿si detectamos depresión posparto ¿cómo y a quién debemos pedir ayuda? contesto Carmen bueno los principales cambios físicos el más marcado es la involución del útero sí que es verdad que hay también un cambio en lo que es la adaptación al volumen y en el momento parto se nos administra se nos administra medicación generalmente es la oxitocina que lo que hace es que el útero involucione y no haga una atonía posparto y esto lo que hace es que lleva cargado bastante retención de líquidos porque la oxitocina es una hormona antidiurética y nosotras tendremos un acúmulo de líquidos durante más o menos dos semanitas ¿si? cambios físicos sería la adaptación del volumen del embarazo al posparto es decir en cuanto a a que podemos tener un poquito de anemia también la cantidad de líquidos que podemos retener o perder el útero y luego sobre todo lo más importante diría yo que son los cambios psicológicos tened en cuenta que una vez que sale la placenta y se produce toda la adaptación de las hormonas para la subida de la leche para la mami también es un momento de inestabilidad emocional la depresión posparto la real no es muy frecuente sí que es verdad que hay una sensación como de cambio emocional pero ligado a los cambios hormonales y si realmente existe una depresión posparto marcada que realmente quien mejor lo va a ver es la pareja porque va a haber un cambio brusco en la mamá en cuanto a falta de cuidado del bebé una sensación de desánimo muy marcada lo que tiene que hacer es comentarla con el o con el médico de cabecera o con el ginecólogo ¿si? Carmen otra vez bueno sobre el aumento o cambio de peso tras el embarazo no tiene por qué haber un aumento de peso sí que es verdad que si das pecho la tendencia de las mamás y aparte es como muy oído el mensaje de tienes que comer por dos o tienes que cuidarte porque estás lactando hoy en día se desaconseja teniendo en cuenta que durante el embarazo se recomienda un aumento de peso de 9-12 kilos y en el posparto teniendo en cuenta lo que se pierde entre el bebé el líquido amniótico más la placenta se perderían unos 5-6 kilos por lo tanto nos quedaríamos con 3 kilitos el aumento de peso no tiene por qué existir la alimentación tiene que ser una alimentación equilibrada y realmente aquella persona que vea que va cogiendo peso al igual que durante el embarazo recomendé que se fuera a una nutricionista o una dietista para que lo ayudara o lo consultara con el ginecólogo aquella mamá que durante el posparto durante la lactancia vea que va cogiendo un peso desmedido lo tiene que consultar porque ¿qué pasará si no? que ese peso se le quedará puede que seguramente se quede embarazada otra vez y ese acúmulo de peso lo llevamos arrastrando hasta que acaba nuestra edad fértil y sí que es verdad que creo que es algo que hay que revisarlo por lo tanto no tiene por qué haber un aumento de peso marcado y si nos cuidamos durante el embarazo en el posparto incluso hay muchas personas que pierden peso porque la lactancia te hace adelgazar hay un acúmulo de grasa que se llama grasa C en la zona de los brazos y en la zona de los glúteos y esta grasa si damos de lactar generalmente se pierde y si hemos cogido un peso adecuado en el embarazo después no tenemos por qué quedarnos con más peso ninguna pregunta más vale bueno pues me despido gracias a todos por escucharme y nada espero haberos ayudado ha sido una charla corta espero que práctica y cuidaros hablar y esperar vale hay otra pregunta así vale los loquios vale los loquios es lo que me pregunta otra persona cuánto tiempo duran las pérdidas o los loquios he comentado que en el posparto está el periodo el posparto inmediato el precot y el tardío si el inmediato eran las primeras 24 horas el precot son 10 días y el tardío es más o menos hasta la cuarentena hasta las 6 semanitas los loquios es la pérdida que se produce a nivel vaginal una vez que ya ha salido el bebé sale la placenta digamos que conforme va involucionando el útero va saliendo por la vía vaginal sangre y esto se llama loquio el loquio dura más o menos unos 15-20 días los 5 primeros días suelen ser rojos luego marrón y luego rosa más o menos en 15 días ya no hay más loquios yo siempre digo que os acordéis que va como en degrade empezamos por mucha cantidad y mucho color y luego poco a poco va bajando lo que tienes que tener en cuenta que si por ejemplo en el 20-25 días manchamos una cantidad importante lo tendríamos que consultar porque puede que sería que se han quedado restos pero lo normal es que los loquios sean durante 15 días recordar que la compresa que se tiene que utilizar es de algodón que no tiene que ser compresa con plástico y utilizar ante todo ropa de algodón que sea holgada y que no condicione mucho pues el que toda la zona esté aireada ¿sí? ¿alguna pregunta más? ¿nada más? vale pues gracias a todos por haberme escuchado y encantada ha sido un placer y encantada y encantada